El 1 de septiembre, en la Sala del Consejo Superior, se llevó a cabo una capacitación sobre la aplicación del Protocolo de Actuación ante Situaciones de Violencia de Género y o Discriminación por Razones de Género en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Esta capacitación fue dictada por las integrantes del Equipo Técnico de Intervención y estuvo dedicada al personal no docente de nuestra universidad. El protocolo surgió de varias cuestiones generales, por un lado, fundamentalmente la Ley 26.485 de Erradicación de la Violencia de Género. A partir de esa ley, lo que surgió es un Plan Nacional de Acción bianual del 2015 a 2017 y la Red Interuniversitaria de Género, en donde participamos con la UNAJ y que somos 38 universidades, decidimos como principal objetivo impulsar los protocolos dentro de las universidades y tenerlos, digamos, más o menos resueltos para 2017. Somos 15 de las universidades que ya lo tenemos promulgado, el de la UNAJ es el número 11. Bueno, en estas charlas lo que queremos hacer es, digamos, tratar de explicar a la comunidad académica, a los principales referentes institucionales, de qué se trata el protocolo, por qué es necesario, qué es la violencia de género, por qué es una violencia particular y cómo se aplica justamente, ¿no? Porque ahora tenemos constituido un equipo técnico de intervención que lo que hace, digamos, es efectivamente intervenir en las situaciones de violencia y, bueno, lo que queremos es que los principales referentes institucionales sepan qué pasos seguir, ¿no? Esos pasos, si querés te puedo contar un poco, tienen que ver con comunicarse con ese equipo, hacer una consulta en el caso de una violencia particular identificada de género, consultar al equipo a través de equipogénero.unaj.edu.ar, consultar al equipo ahí y las compañías del equipo técnico lo que hacen es convocar a esa persona para una entrevista y, bueno, tratar de resolver institucionalmente la problemática. ¡Gracias!